Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico. Seguimos aquí en POC con el señor Jean Paul Kupal. Y bueno, vamos a hablar ahora de este jamón. Este jamón es un tipo prosciutto. Usted puede ver cómo está cortado fino, fino. Tiene un color rosado, casi sin grasa, porque la grasa fue parte de curarlo. Es un cochino feliz, que está en Macafo, en Valencia. Que come naranjas, aguacate, mango, pasto, maíz, arroz. Y no come absolutamente nada que está hecho por el hombre. Totalmente natural. Totalmente natural, orgánico. El sabor es espectacular. Me transporté a la campiña italiana. Pero está hecho en Venezuela. Aquí, mira. Y el secreto es... Eso es interesante. Aparte de la calidad, de herida en la boca. Poco sal. Y es de nosotros. Y todos los italianos que vienen a comer en Diosé, no pueden creer que no es italiano. Para ellos, ese es un prosciutto de sal de nieve, que es uno de los mejores prosciutto que hay en Italia. Y no pretende ser sal de nieve, pretende ser venezolano. Y ese es nuestro jamón, de un cochino feliz, que está libre. Y ese es importante. No es un cochino de jaula que come protinando. Ese es un cochino feliz. Y nos hace feliz. De verdad que me encanta este jamón. Y también el pan que ustedes tienen aquí. Este pan, ¿cómo lo realizan? Ese es un popover, que es un pan típicamente americano. Parece un hongo grande. Que se hace en un molde especial. Y con mantequilla, huevos, un poco de harina. Y la mezcla se mete en un molde. Y ahí sale un pan que representa un pan muy especial de una parte de Estados Unidos que me encanta. Y los demás panes aquí son portugueses. ¿Por ejemplo esta? Esa es bola de okaco. Ese es un pan típicamente de la isla de Madeira. Porque los portugueses que vinieron de Madeira, trajeron su tradición de pan. Los que vinieron de Tierra Firme, que era firme de Portugal, y hacen el pan grande, campesino. Y si me trae uno, por favor, un pan con una crostadura, que se hace en un horno de 60 años en la Candelaria, curado. Y yo trae la levadura madre de Portugal, porque necesitamos una levadura de alta calidad. Y hoy en día, mira el pan. Ese es pan. Levántalo. Tú compras este pan hoy, y en una semana todavía está bueno. Porque no tiene nada artificial. Y la harina, 100% venezolana. ¿Y por qué tenemos este pan? Porque le pagamos el precio justo al pan de lópez. Se le paga 500 bolíveres para el pan, y más nada. ¿Y eso qué significa precio justo? El precio justo no es el precio que el consumidor tiene que comprar. No, y también... Es que el precio justo es el artesano que tiene que levantarse a las 3 de la mañana, porque puso el pan a fermentar la noche anterior, y a las 3 de la mañana lo tiene que meter en el horno. Eso se llama calidad. Y cuando tiene calidad y consistencia, se tiene que pagar para eso. Mira, y es el precio justo y el sabor justo también. Claro. Ya regresamos. Observatorio Gastronómico, aquí en Gerencia para Todos.